El golpe de estado en Níger ocurrió el miércoles, 26 de julio del 2023. Níger era considerada una de las pocas democracias en el Cinturón del Sahel. El Cinturón del Sahel es una franja de territorio que atraviesa el continente africano de este a oeste. El Sahel se caracteriza por ser una región con grandes desafíos en términos de seguridad, desarrollo y gobernabilidad. Antes del golpe de estado, Níger había sido elogiado por su transición pacífica de poder y sus esfuerzos en la lucha contra el extremismo y el terrorismo en la región. El golpe de estado en Níger ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, ya que pone en peligro los avances democráticos y la estabilidad en la región. El ejército nigerino ha tomado el control del país, disolviendo las instituciones democráticas y arrestando a políticos y líderes civiles. La comunidad internacional ha condenado el golpe de estado en Níger y ha llamado a la restauración del orden constitucional y la liberación de los detenidos. El presidente de Níger, Mohamed Bassom, es un aliado occidental clave debido a su compromiso en la lucha contra las milicias islamistas en la región. A pesar de la situación desafiante, el presidente Bassom mostró determinación y resistencia frente al golpe. Su respuesta desafiante demuestra su liderazgo y voluntad de enfrentar cualquier obstáculo para mantener la paz y la estabilidad en Níger. El papel clave del presidente Bassom en la lucha contra el extremismo y el terrorismo en la región es fundamental para mantener la seguridad en Níger y en la vecina región del Sahel. En un discurso televisado, Chiani, que desde 2011 estaba a cargo de la Guardia Presidencial, ha declarado que la corrupción, los problemas económicos y la falta de seguridad han sido los detonantes del motín militar. La corrupción es un problema persistente en muchos países, y Chad no es una excepción. La corrupción generalizada en el gobierno y las instituciones públicas ha llevado a un deterioro significativo en la calidad de vida de los ciudadanos. Los altos funcionarios gubernamentales y militares han sido acusados repetidamente de enriquecerse ilícitamente a expensas de la población, lo que ha generado un profundo descontento en la sociedad. Los problemas económicos, Chad ha enfrentado numerosos desafíos económicos en los últimos años. La dependencia del país de la exportación de petróleo ha llevado a una gran volatilidad en los ingresos del gobierno, lo que dificulta la planificación económica a largo plazo. Además, la mala gestión de los recursos y la falta de diversificación económica han contribuido a la pobreza generalizada y al desempleo. La falta de seguridad. El país se enfrenta a numerosos conflictos internos, como los enfrentamientos con grupos armados rebeldes en la región de Darfer y el conflicto con Boukou Harem en la región de Lago Chad. Estos factores combinados han generado un descontento generalizado en la sociedad chadiana y han llevado a la organización de un motín militar como forma de protesta y expresión de la frustración acumulada. Francia y Estados Unidos tienen bases militares en el país. El país es rico en uranio y es el principal proveedor de Francia. Tanto Francia como Estados Unidos condenaron rápidamente el golpe. La ONU, la UE y la Unión Africana también condenaron el golpe. Según algunas informaciones, Jebgeny Prigozim, fundador del grupo Wagner, ha descrito el evento como un triunfo. Países africanos donde Wagner está presente. Mali, Burkina Faso, Libia, República Centroafricana, Sudán. Se cree que Wagner también opera en Chad. Wagner está negociando con los gobiernos de Eritrea y Zimbabue para expandir su presencia en estos países. Hay preocupación internacional de que los nuevos líderes de Níger puedan alejarse de sus aliados occidentales debido a la influencia de Rusia. Níger ha sido un socio clave en la lucha contra el terrorismo en la región del Sahel y ha trabajado estrechamente con sus aliados occidentales en la lucha contra grupos extremistas como Boukhou Harem y Al-Qaeda en el Maghreb islámico, ACMI. Sin embargo, en los últimos años, Rusia ha estado ampliando su influencia en África y ha estado buscando establecer relaciones más fuertes con los países africanos, incluido Níger.